El más fantástico sentimiento es despertarte feliz y emocionado por un nuevo día. Lamentablemente, muy pocas personas logran esto cada mañana. En lugar de ello, se sienten con ansiedad, estrés y el cansancio normal de la edad. Yo estuve mucho tiempo así, hasta que un día decidí no permitirlo más y mi vida cambió completamente para bien. Y hoy voy a compartir contigo 5 pasos para empezar el día motivado y que tu día sea el que tú esperas. ¡Acompáñame! Paso número 1. Empieza agradeciendo. Tan pronto como te despiertes, vuelve a cerrar los ojos y da gracias por lo que tienes en este momento. Da gracias seguido de un porqué y diríjelo a lo que tú creas como un ente superior. Por ejemplo, gracias Dios mío por mi salud, porque me permite hacer las cosas que más disfruto. Hazlo tantas veces te salga del corazón. Agradece por tu familia, por la casa que tienes, por el trabajo, por donde vives, por tus amigos. Tienes muchos motivos que agradecer. El agradecimiento te da paz interior. Ayuda a tu sistema inmunológico, eleva tu estado de ánimo, reduce el estrés. En resumen, es energía pura que llena tu cuerpo para bien y solo necesitas invertir un minuto diario. Paso número 2. Visualiza tu día. En este paso debes visualizar lo que quieres que sea tu día. Muchas personas llaman a este proceso visualización creativa. Es una técnica que consiste en cerrar los ojos y usar la imaginación para mostrar en una pantalla, mental, claro, aquello que te gustaría que se manifestara en tu día o en tu vida. Es una forma 100% comprobada de atraer el éxito que deseas. Por ejemplo, imagínate saliendo de casa y viendo las calles sin mucho tráfico. Imagina cómo llegas al trabajo y cómo todo son soluciones. Cómo te llevas bien con tus compañeros. Imagina cómo vas a salir a la hora de tu trabajo y vas a encontrarte luego con esa persona que tanto deseas ver. Y finalmente, cómo vas a terminar el día feliz leyendo ese libro o viendo esa película que tanto te gusta. No voy a entrar mucho en la visualización creativa ya que lo tienes muy desarrollado en nuestro curso La Ley de Atracción del Éxito y también en varios videos de nuestro canal de YouTube. Solo prácticalo y siente los beneficios que te brinda la visualización. Esa alegría, satisfacción, paz que puedes encontrar en lo que tanto deseas. Invierte 2 a 3 minutos diarios. Paso número 3. Desayuna correctamente. Aunque no nos damos cuenta, en la mayoría de familias el desayuno es la comida más ácida de todo el día. Estoy hablando de alimentos como el café, el pan, cereales, mermeladas, mantequillas, zumos de naranja, panceta, tocino, pasteles, galletas, bizcochos, etc. ¿Me equivoco? Esto se refleja inmediatamente en desmotivación y a la larga en enfermedades en tu cuerpo. Para empezar el día motivado, empieza con un buen desayuno alcalino. Como un jugo verde de zanahoria, sapio, manzana, miel y canela para darle ese toque agradable. O un bol de avena con leche de almendras o de coco. Un paro de frutas de estación o de la temporada. Y aguacate, tomate y espinacas en un pan integral sin gluten. Y cambia el café por el té verde que es el Red Bull que te ha dado la naturaleza. Paso número 4. Practica afirmaciones positivas. Cada palabra que pronunciamos es un decreto que se manifiesta en nuestro exterior. La palabra es el pensamiento hablado. No te sorprendas ni te quejes si al expresarlo lo ves ocurrir. Lo has decretado. Es una ley como la ley de la gravedad. Por lo tanto, quita de tu vocabulario cualquier palabra que transmita miedo, rencor, odio, ira, envidia y empieza a practicar las afirmaciones positivas. Sí, esas que tanto te gusta compartir en el Facebook. Por ejemplo, mi salud es perfecta. Todos los órganos de mi cuerpo funcionan bien. Yo soy feliz, saludable, alegre y tranquilo. Yo voy a vender 10 plazas hoy día. Yo voy a conocer ese socio que tanto estoy buscando. Si puedes, graba tus afirmaciones en tu reproductor de MP3 y escúchalo mientras te cambias, mientras estás en el coche rumbo a tu actividad diaria, etc. Escúchalo cuando te vengan pensamientos negativos o te venga algo que no te gusta. Paso número 5. Sé consciente que tú decides. Tú decides lo motivado que vas a estar. Es tu decisión. Y tu decisión implica acción. Haz todos estos pasos durante 21 días sin descanso. Y verás esos cambios que tanto deseas. Si te viene algo malo, siempre ve el lado positivo. No pierdas tu motivación. Protégela o al espartano luchando por proteger su ciudad. Finalmente, te quiero dar unos extra tips que estoy seguro te ayudarán con esta motivación. Toma al menos dos vasos de agua apenas te despiertes. Prepara una lista de reproducción de 10 canciones que te hagan acordar esos momentos felices y escúchalas mientras te duchas o hagas la actividad que te propongas. No pongas aquellas que te pongan tristes. Haz ejercicio. Sale a correr 5 minutos. Haz yoga o vete al gimnasio. Regala sonrisas, abrazos y besos a las personas que inician el día contigo. No prendas la televisión o la radio. Solo te desmotivarán. Seis. Pega una foto bien grande tuya sonriendo en la pared de tu cuarto. Cuando te despiertes, verás a esa persona que quieres ver siempre. Siete. ¿Tienes idea de algún tip más que puedan ayudar a todos los integrantes de este canal? Pues coméntalos en la sección de comentarios y desde ya muchas gracias por tu colaboración. Y recuerda que nada te ata excepto tus pensamientos. Nada te limita excepto tu miedo. Nada te controla excepto tus creencias. Espero que te haya gustado este video y si es así dale al me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Comparte también tu opinión en la sección de comentarios que está debajo de este video. Porque para mí son muy muy importantes y para otras personas que ven este video también. No te olvides. Uno. Suscríbete al canal ya que cada semana subo un video nuevo. Dos. Descarga gratis mi ebook 20 formas de ser más felices. Debajo de este video tienes el enlace de descarga. Mi nombre es Cristian Alvarado. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la cima del éxito. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal ya que nos vemos en el próximo video.